Definitivamente se fue la tarde, le dio paso a la noche, venimos de allá del embarce del río Cayenalejo y nos cogió la lluvia subiendo. Este es el inicio de esta noche, chao chao y nos vemos mañana con más videos. Pero en caso que siga lloviendo y se presenta alguna situación de riesgo, haremos un informe especial para todos ustedes. De lo contrario, nos vemos mañana con más videos. Este fue la noche de Siloe, hoy 19 de octubre.